¡No! Con insultos no arreglamos nada. Mejor cantemos una cancioncita y así enfriamos el ambiente. ¡Aquí está! Y tengo una que yo compuse, mi monita, en serio. ¡No! Cosita, ven, compense, es una cancion que le va a gustar, le va a gustar. ¡Ah, ya! ¿Te refieres a la canción que calmaría una manada de rinocerontes? Calmaría una manada de rinocerontes, pero estos son los gonzajes. ¡No! ¡No, no, que me quede! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¡Que haya paz! ¡Haya paz! ¡Por favor! Discutiendo y discutiendo, estamos perdiendo valioso tiempo. Vieja, vieja, no es por nada, pero con el tiempo que nos llevan de ventaja ya... ...la Grecia y el Nicolás ya deben... ¡Ay! ¡Arranca! 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 ¡No! ¡Arranca! ¡Vamos, vamos! ¡Apúralo chupy aguda! ¿Por qué es el rem hastalco? ¡Caramba! ¡Arranca! ¡Qué cosa! Lo siento, van a tener que bajarse para empujar. Bruno, ¿tú no vienes? Lo siento mucho, pero una vieja lesión me impide hacerlo. ¡Ellora, escucha! ¡Ya no puede! ¡Está viejito, pues! Oye, ¿cuál es tu viejito? Viejo es el mal y todavía se mueve. ¡Ahí voy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Empújate, empújate! ¡Falta más gente! ¿Falta gente? ¿Cómo? ¿Falta gente? Bueno, vamos a ayudar, vamos a ayudar. ¡Ay, no, yo no quiero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, qué vergüenza! ¡A ver, la haja de vergüenza, qué humillazo! ¡Sí, por acá, caramba! ¡Señora Palacéco, a ver! ¡No me toques el pescado! ¡A ver, Palacéco, no me toques el pescado! ¡No me digas Palacéco! ¡Suéltame, empújate! ¡Empújate, empújate! ¡Puja, empújate! ¡Sigue faltando gente! ¡Sigue faltando gente, mamá! ¿Qué? Si la Francisca no baja, yo no me muevo. ¿Qué te pasa, Nelly? Señora Francesca. Lucho, por favor, entiende. Soy Francesca Marvini. Nadie puede verme empujando a un vehículo de transporte público. Seguimos perdiendo tiempo. Y el resto sí, ¿ah? ¿Qué te pasa, Nelly? Bájame la baza, bájame la baza. Por favor, siempre igualándote, igualándote. ¡Ay, ese que sí, bájame! Baja tú, pues. Ya tú no bajas, yo no bajas. ¿Por qué no nos fuimos de nuestro carro? Porque lo justo es que las dos familias lleguen a la vez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cárganme! 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 ¡Y los nervios! ¡Yo siempre tengo a mano! A ver. Gracias. Creo que el Yuracuchi quiere ir detrás del arbolito también. Me acaban de robar. ¿Qué? Supongo que esta unidad de transportes tiene seguros contra el robo. Ay, con la puso, tiene asientos. Gracias, Joel. De nada, Fernanda. ¿Fernanda? ¡Siéntate por allá! ¿Alguien podría comunicarse con esos muchachos? Nicolás no contesta el teléfono A la areco él tampoco contesta, por si acaso ¿Y qué opina Miguel Ignacio de todo esto? Ay, ¿y Miguel Ignacio por qué tendría que saberlo? Es el padre de Nicolás Señoras y señores, yo creo que ha llegado el momento para... ¡Una canción! ¡No! Ya está bien El público más difícil que me ha tocado Caramba, está loco, ¿no? Viejo, 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 viejo ¿Ah, lo de siempre? Sí ¿Por qué no fuiste al baño antes de salir? Es que me olvidé, viejo ¿A dónde va el horrible niño con cara de pez? Por favor, Isabela, sin agredir, ¿ah? ¿O te gustaría que yo dijera que Fernández es la novia de Chucky? ¡Ah! ¡Señora Chávez! Ay, perdón, hija, discúlpame ¡Ay! ¿Por qué está tan apurado el Joelito? ¿Y por qué se pone detrás de ese arbolito? ¡Ay! ¿Pero qué estás haciendo, Joelito? Desde chiquitito era igual Cada vez que salíamos tenía que... Sí, pero no lo disculpes, Charo No lo disculpes, ¿ah? Ay, qué bueno, buen muchacho Ya, 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 ya ¡Ay, Joelito! ¡Ahora sí! ¡Directo a Cineía y Cinescargas! ¡Cineía, Cineía! ¡Cineía! 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 ¡Pero! Yo no soy de la clase trabajador o sea, cuantas horas yo tengo que hacer aquí o no, se acabó de hablar acá o no, no se acabó ya, 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 ya está bien, está bien, está bien está bien, está bien, está bien, está bien está bien, está bien, está bien, suave, suave, lo contrario ¿Y más? ¡Uy, el huevo! ¡He hecho el reto, eh! ¡Tranquilo, hermano, no, 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 no pasa nada! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? Muy buenas tardes, señores pasajeros. He venido a cantarles una cancioncita y venden un colamelo. ¡Vamos! Soy un canto provisado. ¡Fuegan todos de acá! ¡Fuera! 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 ¡Ha!